Y bueno mis amigos, hoy me encuentro en Expo Especiales en Corferias Bogotá, Colombia. Esto es un evento donde se reúnen cafeteros, caficultores, productores de diferentes zonas del país. La idea siendo promocionarlo no solamente dentro del mercado nacional, sino también del mercado internacional. Se van a hacer subastas, se van a hacer cosas interesantes para que el mundo sepa la razón por la cual el café caolombiano es uno de los mejores cafés del mundo. Seguimos informando para ustedes, seguimos adelante. Gracias. De diferentes regiones de Colombia, cofé especiales, personas que vienen de todo el país para poder vender y poder expor el café que tienen. Estoy muy feliz de que me encuentro viejos amigos, me encuentro nuevos amigos. Cofea TV, siga con nosotros. Vamos a ver si. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no. Ok, será... nos pueden presentar y hablarnos un poquito acerca de cuál es el café que ustedes tienen? ¿De qué parte de Colombia? Bueno, nosotros venimos del departamento de accesar, por ejemplo, el corregimiento que se llama La Oxima, que es cierre de manera de Santa Marta, sobre el tema de Aguaco, y nuestro café, que se llama Café Bocánico Seneca, y que Seneca significa que viene desde la madre. La palabra Seneca es mujer, y entre nosotros está representado que la tierra es una mujer, que es la única que tiene esa fuerza de crear, de crecer, de hacer que haya generación, es que es la madre tierra. Y nosotros también somos madres, porque somos las únicas que tenemos esa fuerza para hacer germinar la Seneca. Perfecto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.